Hablabas antes también de las numerosas actividades de la asociación y hay una doble vertiente de cualquier asociación de vecinal de la que hablamos, en este caso la de San Pablo. Por una parte, lógicamente, esas numerosas actividades que comentabas tú y por otra, la reivindicación de diferentes problemas, la petición al Consejo de Soluciones. Y hablando de esto, seguramente conocéis en el barrio ese plan de barrios que se está llevando a cabo desde el Consejo. Bueno, en primera instancia, ¿qué valoración podéis hacer de esas iniciativas, de recorrer todos los barrios? Bien, en principio estamos más o menos, como nos comunicaron, que ahora sobre el mes de este mes de mayo van a venir por allí. Bueno, nos toca a nosotros, ¿sabéis? Van avisando más o menos una semana antes o algo así. Así que el mes de mayo nos tocaba. Por ejemplo, tenemos una de las propuestas, tenemos varias carreteras, como, no sé, Codesal, en el Camino del Tiro. El Camino del Tiro está terrible, eso es más que muchos baches. Arriba, casi en frente donde está el supermercado Gádiz, la entrada a las empresas aquellas, hay unos baches terribles, el Codesal, el Sagrada Familia, hay un par de huecos grandes según entras. Nos dijeron que esta semana próxima que le tocaba a la zona de San Pablo, que le tuviéramos preparado, en fin, un poquitín todo lo que había que hacer y que iban a actuar ya sobre los baches. Entonces, tenemos otros problemillas, bueno, varios concretos, de momento hemos tenido varias reuniones con la concejera de Barrio y con Verónica, los cuales nos recogió y nos dijo, bueno, poco a poco hemos vuelto a hablar con Gáñez un par de veces más. Y estamos en ello, estamos en ello. Se trata un poco de hacer habitable la zona, ¿no, José? Como primera medida, o sea, como algo básico. Se trata de primera medida y, bueno, y también vamos transmitiendo un poquitín, que pienso que es la labor de una asociación de vecinos, transmitir los problemas de los vecinos, somos, digamos, el intermediario directo contra el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos en esas cositas. Hablabas antes de la figura de la concejera de Barrio, en este caso es Verónica Casal, bueno, ¿os parece una, digamos, una herramienta el que haya puesto el gobierno local, los concejales de Barrio, a disposición de las diferentes zonas? ¿Algo, digamos, para acercar al gobierno, al ciudadano? Nosotros, bueno, yo, hemos hablado antes, he oído bastantes críticas, yo realmente, personalmente, tengo su teléfono personal, me ha dicho que la llame varias veces, cuando tuvimos algún problema, la hemos llamado, nos ha solucionado, le hemos pedido reuniones para aclarar algunas cositas, nos ha recibido, tuvimos una reunión, incluso dos, que vino hasta arriba, donde le entregamos una batería de propuestas y tal, que incluso teníamos un problema rápido que teníamos, que era el techo de la llave, que cuando llueve, entra aire, el techo no cubre el espacio entero y llueve dentro como si no hubiera nada, ¿no? Y no sabemos si era un defecto del aparejador, del arquitecto, si un defecto de la empresa, si nos parecía ilógico. Y entonces, en esa primera reunión que la tuvimos, vino hasta arriba, estuvo mirando, estuvo allí en situ, estuvimos mirando, viendo todo un poquitín el problema y lo tiene ahí a sus manos. Y hasta ahora, realmente, podemos estar, por la parte que nos toca a nosotros, encantados. Bueno, es una parte importante y, lógicamente, cualquier asociación también necesita esa parte económica, esa parte de financiación. Lógicamente, los socios, me imagino, que aportan su parte, pero cualquier entidad, José, también está pendiente de subvenciones, ¿no? En vuestro caso, ¿qué se puede contar en ese sentido? Claro, nosotros tenemos un pequeño problema. Yo hace bastantes años había estado en la directiva, había un montón de socios, bueno, un montón de socios, bastantes más. Poco a poco se fue dando de baja muchos socios. Ahora mismo estamos con muy poquitos, unos 160, entre 160 y 200. Ahora vamos a hacer una pequeña campaña de captación de socios, sobre todo porque, bueno, son dos eurillos al mes lo que se pone, ¿no? Y entonces, claro, solamente con las cuotas de los socios es muy difícil llegar. Ahora, bueno, somos un barrio muy grande, si conseguimos ampliar la cartera de socios, sí, porque tenemos unos gastitos así fijos, como por ejemplo el tema, hay gastitos de enfermería, gastitos que nos llevan, que casi nos llevan casi la cuota, ¿no? Ahora, a ver si queríamos suplirlo con la, ¿cómo te diría? Con que, bueno, con que entrar a más socios a formar parte de la asociación, ¿no? Y entonces sería una de las formas de poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Lo que tenemos, mejorarlo, otras cositas, como hemos hecho ya campeonatos de llave, lo que te mencionaba antes de los callos, la Federación de Ferrol de Dominó la tenemos allí, bueno, pues también ayuda que vaya para allí y hacer que sea más atractivo participar del barrio, ¿no? La comidita esta. Entonces, pienso que con todas estas cositas, el Pilates, este último, nos ayudó mucho a traer socios, las clases de apoyo a los niños, un montón de cosas nos están ayudando y poder conseguir un poquito más de financiación, porque sin subvención estamos perdidos, claro. Hablabas antes de esa campaña que está prevista de captación de socios, no sé si está algo articulado, de momento no se puede decir mucho. Imagino que será un llamamiento en general, ¿no? No sé cómo lo habéis pensado. Sí, no, me teníamos, bueno, el llamamiento en general ya aprovecho para hacerlo, de paso que estamos, para que incluso los que son socios animen a los demás, ¿no? Y aparte estamos, quisimos hacer un pequeño cambio también en ese tema, porque, bueno, la antigua directiva hacía un trabajo de negros, una locura, ir a casa por casa cobrando, hay que ir varias veces, era una cosa muy complicada, ¿no? Entonces, uno de los llamamientos que hicimos, que la gente se pasara por el centro cívico, que tenemos allí los recibos, o hicimos la posibilidad de domiciliar el recibo bancario, ¿no? Y en esa estamos, ¿no? Bueno, otra de las actuaciones que vamos a hacer va a ser, bueno, pues digamos, un poquito la directiva, días así, mañanas libres, porque esto hay que hacerlo un tiempo libre, que todos trabajamos y tenemos negocio y es complicado, pues ir visitando a los vecinos uno a uno, tratando de fomentar o explicarles todo lo que estamos haciendo, y bueno, que necesitamos todos, ¿no? El que le gusta el tema, como a mí me gusta el tema del asociacionismo, pues, está claro, cuantos más seamos juntos, más fuerza tenemos a nivel ayuntamiento, a nivel diputación y a nivel poder hacer cosas, ¿no? Hablaba antes, José, de vuestra satisfacción, ¿no?, por el contacto con el concello a través de la concejala de barrio, y a raíz de esto te voy a preguntar por un tipo de política como es la de participación ciudadana. ¿Podéis hacer una valoración desde la asociación de vecinos de cómo está siendo la participación ciudadana, esa política que ya el gobierno anterior, ¿no?, pues estaba aplicando, ¿no? Es decir, en Ferrol ya se llevan unos años intentando, por lo menos, aplicar esa participación, es decir, destinar, pues, una parte del presupuesto municipal a proyectos que en un barrio se reclamen y que muchas veces, pues, el gobierno no es que no lo vea, es que a lo mejor no tiene capacidad para llegar, o digamos que cuantos más ojos más se ve, no sé si en ese sentido vosotros un poco queréis que se impulse más esa participación ciudadana. Bueno, yo pienso que, bueno, como punto de partida está perfecto para que el ayuntamiento, además ahora este año se hicieron más barrios, se dividió un poco más el tema, cada barrio hizo tres propuestas, las que les parecían más interesantes a cada barrio, el ayuntamiento las tiene ahí, algunas me imagino que serán fatigues de hacer, otras a lo mejor imposibles, y, bueno, me parece una herramienta bastante útil. ¿Cómo está funcionando? Pues, yo no sé, yo hace varios años que vengo viendo un montón de inversión, un montón de cosas, y realmente pienso que hasta ahora, de los tres o cuatro años con este gobierno y con el anterior, no noté, no sé si hay dinero para hacerlo o tal, no noto que es, para mí personalmente, bueno, lo enfoco más como algo que le pueda transmitir al ayuntamiento las necesidades de los barrios, pero no le veo futuro y solución, yo personalmente, vaya. Bueno, entendéis que o hay que modificarlo o hay que apostar por otras políticas, ¿no? A lo mejor que no se llame participación ciudadana, que se llame de otra manera, a lo mejor, ¿no? Sí, igual tenemos mal entendida la participación ciudadana, yo tal y como lo viví en las anteriores, algunas más participé un poquitín de oyentes estando por allí, ahora estoy en la vicepresidencia del barrio, y es un poquitín lo que veo, sí, pues bueno, la forma de transmitir al ayuntamiento, las quejas y problemas de cada barrio, pero no, me imagino que tres de cada barrio es imposible, y ahí parece que hace unos años había unos millones de euros, pero es que claro, no se ejecutó nunca nada, entonces, doy por hecho que es para que el ayuntamiento sepa realmente los problemas de cada barrio y que cada barrio no diga, mira, pues ya tuvimos oportunidad de expresar nuestros problemas ahí, ¿no? Con lo que si os queráis, José, es con esa figura del concejal o concejala de barrio, ¿no? Ahí sí que creéis que se puede avanzar por ahí. Sí, nosotros, bueno, ya no tuvimos tampoco, yo con esta directiva, ya vamos desde diciembre, no tuvimos ningún problema, en otras directivas que tuvimos antes tampoco, ni con el anterior gobierno tampoco, o sea, bien, la verdad que también hay que entender que no estás, llamarlos por teléfono están pendientes de ti, ¿no? Pero bueno, nosotros hasta ahora no podemos quejarnos en cuantas reuniones hemos pedido, tanto de una asociación como de otra, en las reuniones hemos pedido llamadas telefónicas, tanto eso como el concejal de participación ciudadana, como incluso el propio alcalde, que eso nos ofreció y nos dio el teléfono para llamarlo cuando tuviéramos realmente un problema y tal. Estimamos que tampoco es para llamarlo todos los días. Pero bueno, llamamos, solicitamos una reunión y hasta ahora nunca tuvimos de verdad ningún problema. Bueno, pues ya vemos cómo está el barrio de San Pablo en Catavoz. José Martín, el vicepresidente de la asociación de vecinos de este barrio, gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros y seguiremos atentos a cómo evoluciona esta zona de cierre. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros y dejarnos contar aquí un poco las vivencias de nuestro barrio y espero no se me haya olvidado nadie, sobre todo las actividades y cositas, que bueno, estas cositas de grabar siempre se te olvidan algunas cosas y da rabia. Seguramente que no. José Martín, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Y a ustedes también, gracias por su atención. Nosotros nos vamos recordándoles como siempre esa presencia que tenemos en internet en tvferrol.es y en el espacio de televisión a la carta, donde pueden ver programas como este las veces que quieran y a la hora que ustedes quieran. Nada más por nuestra parte. Hasta luego. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.